El equipo ha sido capaz de ganar la Liga, de ganar la Copa del Rey, de hacerle enfrentamiento y competencia al Real Madrid, al Barcelona. Esto es dificilísimo, es casi imposible que en España haya un equipo diferente al Madrid o al Barcelona ganando títulos. El Deportivo de la Coruña fue capaz de hacerlo y no solo en España, salió a Europa y fue capaz. Ganamos al Milan, a la Juve, al Manchester United, al Arsenal, a todos los equipos importantes de Europa, de la historia del fútbol, el Deportivo fue capaz de ganarles. Y ver ahora el equipo en tercera división da mucha pena. Varios de varias nacionalidades, africanos, Guadagneta, Neybet, Basir, Hergí y los Coralistini, Brasil y nosotros. Sí, muy importante. Teníamos un equipo que era una familia y como dices, esa era una de las grandes virtudes. Jugadores muy diferentes, de diferentes nacionalidades, pero todos con una mentalidad ganadora igual, ¿no? Y mucha ambición, hambre y valentía. Jugábamos contra equipos grandes y no teníamos miedo. Creo que esto era algo muy importante. Veíamos una oportunidad para hacer cosas importantes y cuando tú tienes esa mentalidad y esa ambición, al final consigues cosas grandes, porque la calidad la teníamos. Sí, hago una pregunta para el señor Paco, con el Real Madrid. ¿Cree que el Real Madrid va a ganar un título este año? Los retos son grandes. Sí, no. En principio, esta Copa de los clubes. Sí, yo creo que es el mundialito. Creo que Madrid ahora mismo es el gran favorito, ¿no? Todos podrían pensar que la final podría ser Flamengo o Real Madrid, pero no puedo afuera. Pero el Real Madrid, si no gana este título por la importancia que tiene, por el potencial del Real Madrid y porque se va a jugar en un gran estadio, ante un gran público, y Madrid tiene la responsabilidad de conseguir este título. Creo que lo va a ganar, sinceramente. Creo que es el gran favorito. Pero luego Madrid tiene que tratar de ganar bien la Liga o bien la Champions, que son los grandes objetivos. Entonces ahí ya tendremos más dificultades. Primero, la Liga, porque el Barça lleva ocho puntos que son importantes, pero Madrid va a luchar hasta el final. Y luego la Champions, complicado. Va a ser complicado porque Madrid no está en su mejor momento y creo que está en una transición de plantilla. De plantilla, sí, sí. Última pregunta. A veces vemos, Paco, voy a decir, ¿cómo vive el Clásico en Barça Real? ¿Puede no cantar? ¿Cómo se vive eso? Sí, bueno, para los que hemos jugado en el Real Madrid, Víctor Puedar, Fedejo, jugar en este Clásico es algo diferente, es algo especial, porque es, digamos, el partido de los partidos. Tiene una influencia en todo el mundo, entonces lo vivimos siempre con una pasión. Y ahora, como aficionado, tratamos de ser más fríos, pero el corazón nos puede a veces y demostramos ese fervor y el amor al Real Madrid, pues a veces un poquito más exaltado de lo que debíamos. Es el partido más grande, es la oportunidad de demostrar que tú eres el mejor. Cuando le ganas a tu rival más grande, lo que estás es demostrando que tú eres el mejor. Y esa guerra nunca acaba, nunca acaba. Lo viví toda la semana antes, creo, ¿no? Sí, y ahora vamos a tener tres. Tres, vamos. La Copa del Rey también, o sea que... Muchas, muchas, muchas gracias, Víctor, jugador del ex jugador del Real Madrid, de muchos equipos españoles, señor Paco Buyo, el gran guardameta del Real Madrid. Lo siento por nuestro español. Muy, 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 muy. Vamos, como soy de Madrid, a la Madrid para el final. Entonces, conozco con nosotros, todos los países del país, el primer partido del Real Madrid, Paco Buyo, en el híwara del Cheyq, el Muntiq, el Inferadi, y también el primer partido del Real Madrid, y el primer partido del Real Madrid, el primer partido del Real Madrid, el primer partido del Víctor. Gracias. ¡Sukra! ¡Sukra! Muchas gracias, porque es un placer venir a otro país, a Marrocos, que nos reciban como nos habéis recibido, que nos habléis en nuestro idioma, y yo creo que esa tiene que ser la línea a seguir entre dos países que tenemos mucho en común y podemos ayudarnos a ser muy fuertes los dos juntos. Muchas, muchas gracias, amigos, hasta la próxima, para jugar, Víctor, aquí, 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 la próxima vez con vuestros amigos, ¿Por qué no?, con los jugadores que juegan el golf, bienvenidos, bienvenidos aquí, en el Real Golf de la Sera.